Y el que se le ocurrió fue tu primo Pascual, él que lo tuvo muy difícil. De hecho, tu tío Mario ha acercado mucho y estaba completamente en contra y la que le apoyó y la que consiguió, que fuera a Londres como becario de un gran fotógrafo, no me acuerdo del nombre, fue tu tía Paula. Pues cuando yo llegué diez años después, diciendo que quería ser modista, para nada. Tu tío Mario ya estaba curado de espanto. Lo que sí, tu tío, que en paz descanse, a Pascual y a mí nos dijo que si nos queríamos dedicar a estas profesiones raras, entre comillas, que teníamos que trabajar mucho porque o llegabas a ser una primera espada o eran profesiones muy tristes. No sé, no quiero que me malinterpretéis, pero uno quiere ser dentista o arquitecto o ingeniero o abogado, pues bueno, pues para su trabajo más o menos y gana bien y tiene una vida más o menos bonita. Pero en estas profesiones raras, pues fotógrafo, modista, escritor, actor, cantante, o realmente llegas a ser un hombre o si no, son filasmos muy tristes. Y eso se me grabó aquí a tu primo Pascuales, que la está retirada y salte y bebiendo y tan feliz, pero que ha sido uno de los grandes fotógrafos publicitarios de España. Y bueno, y yo estoy aquí.